dios te bendiga una vez más en tu plataforma excelencia cristiana televisión en un espacio como yo siempre digo que vino para quedarse saliendo del anonimato como siempre hay uno de mis amigos que me acompañan y también siempre tenemos un invitado a bajar que nuestro hermano se presente amén amén para mí es más que un privilegio estar aquí saliendo del anonimato yo sé que el señor va a restaurar a cada una de esas personas a la cual nos están escuchando en este momento te bendecimos en el nombre de jesús amén sabía daniel que hoy tenemos una persona invitada que ha estado con nosotros ya en otras ocasiones y trae un tema daniel que el mundo entero lo debe escuchar ella con nosotros gloria a dios su hermana elisa muñoz de este lado le doy gracias señor por extenderme una vez más la invitación para así traer la palabra que el espíritu santo quiera que todos escuchemos en este día aleluya poderoso así que mi gente si tienes que ir al baño y tiene que ir al colmado a algo ahora hermano porque vamos a llevar el inicio a un tema de bendición restauración y sanidad espiritual hoy vamos a conocer cosas de la palabra del señor que no conocías así que a nuestra hermana elisabeth que tenga el honor de darle inicio a la palabra de hoy amén gloria jesús amén gloria a dios y vamos así hoy vamos a hablar de algo que a veces no se habla bendito sea su nombre pero dios así lo ha permitido bendito sea su nombre vamos a entrar en palabra vamos a entrar en materia en este día en primera de juan 3 4 primera de juan 34 y dice así en el nombre de los tres grandes padres y espíritu santo amén amén todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley y sabéis vamos a leer 5 y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él amén gloria a dios aleluya vamos a hablar de pecados ocultos wow buen tema buen tema repitamos lo nuevo por favor pecados ocultos wow fuerte interesante esto que acabamos de leer siempre lo usamos en las predicas de evangelización muy bueno tú decirle al que no conoce de dios abrirle los ojos y decirle que es el pecado pero que pasa cuando ya nosotros venimos a los pies de cristo y tenemos el conocimiento de que es pecado pero a veces nos encontramos pecando y no lo sabemos wow en otras ocasiones te encuentras en pecado pero lo sabes tú y dios porque hay pecados que son hechos en tu habitación pero no lo sabe el público entonces hay pecados que son ocultos cuando hablamos de oculto es algo que no está a la luz algo que otros no ven pero que si dios está viendo y tomé este punto como referencia porque que es pecado vamos a hablar que es el pecado que es para ti pecado bendito sea su nombre y es toda infracción a la ley y vamos a ver la ley cuáles son son los 10 mandamientos y que en nuestra moral en nuestro diario vivir cuando venimos a los pies de cristo somos transformados somos lavados nacemos de nuevo y cambiamos nuestra moral cambiamos nuestra forma de andar de hablar de vestir en todo el sentido cambiamos pero que sucede tenemos concupiscencia en el alma como habla Santiago tenemos deseos carnales tenemos malamañas que traemos del mundo que esas en algunos casos pasan años para dejarla en otros se van de una vez y otras personas necesitan ser procesado en muchas áreas para dejar ciertas actitudes o ciertas cosas que hacían antes gloria a Dios y entonces aquí es que entra que estoy haciendo yo en mi intimidad o que está pasando en mi vida que está pasando por mi mente con que intención yo hago las cosas para que pueda definir que el pecado porque Jesús dijo en una ocasión no solo si mira a la mujer del prójimo estás pecando verdad que no si te acuestas con ella si practicas la fornicación solo con verla y desearla estás ya en pecado y vamos a entrar en materia amén oh gloria aleluya entonces cuando tenemos deseos carnales deseos que sobrepasan con una mirada que sobrepasan lo que es la intensidad de la mirada me gustó porque somos humanos yo como mujer tú como hombre porque estamos en esta carne mucha gente que está en errado yo voy a mirar a un hombre no me va a gustar me puede gustar me puede atraer algo de esa persona ahora yo no lo puedo desear yo no puedo ir a mi casa y pensar y soñar con esa persona y darle cabida a esa enviación del enemigo para entrar en lo que es abrirle puerta a la maitreza para entrarle abrirle puerta a lo que es a tener fantasías sexuales con esa persona entonces hay mucha gente que se encuentran en esta condición que lo saben pero siguen como si nada porque nadie lo ve está oculto y se está en muchas personas sea en hombres que en mujeres porque yo he escuchado cosas fuera de lo normal y que a veces me ha sorprendido pero que cada quien pasa un proceso sea en hombres que en mujeres existe lo que es la autosatisfacción sexual y lo hacen en oculto esos están calificados como pecados ocultos porque quien te ve en tu habitación lo que tú haces quien ve después que tú cierras la puerta lo que estás haciendo y hay personas que tienen y sufren de estas debilidades pero cuál es el problema grave aquí y lo quiero llevar con la cita bíblica bendito sea su nombre en la ocasión cuando los hijos de Aarón subieron al altar porque Dios me dio este mensaje bajo revelación no es sólo aquellos que tienen pecados ocultos porque tú puedes tener una batalla y una debilidad y estar luchando y tratando con un espíritu que te persigue con un espíritu de masturbación espíritu de fornicación que te persigue sea hombre que mujer hablo en general entonces cuál es el problema y al púlpito a mover el fuego de Dios bajo el pecado sabiendo que estás en pecado sabiendo que hay un pecado oculto en tu vida sabiendo que estás lidiando con una situación que tú no puedes ir como si nada al púlpito bendito sea su nombre entonces esto encierra en uno de los pecados ocultos gloria a Dios aleluya bendito sea su nombre otra vertiente de pecados ocultos que el señor me decía y a mí me ha hablado mucho y me ha corregido a mí el señor porque como le decía en la otra ocasión casi mente todo lo casi casi todo lo que predico porque he sido procesada en esa área y todavía nos falta bendito sea su nombre vamos a leer en Santiago 4 17 que dice y al que sabe hacerlo bueno y no lo hace le es pecado fuerte al que sabe hacerlo bueno y no lo hace le es pecado es fuerte cuántas cosas nosotros sí sabemos que debemos hacer pero que no estamos haciendo muchas cosas cuántos llamados tenemos sentados en el asiento de la iglesia de atrás que tenemos que estar en la calle que Dios te llamó a que vaya a la cárcel pero no lo haces cuando dice en Juan que todo pecado es infracción a la ley la ley es lo que impuso Dios y Dios a ti te dio un llamado Dios a ti te dijo algo y te dio una palabra para que tú hagas te sacó de un lugar para que tú vayas a ese lugar a glorificar su nombre tú sabes lo que tienes que hacer pero no lo haces fuerte fuerte eso es pecado pero es un pecado que no te van a poner una disciplina en la iglesia entonces dame un fulano porque tú tienes que hacer eso y no lo está haciendo pero es un pecado bíblicamente lo que dice aquí literal esa cita a mí mira que la tengo está marcada a mí siempre me ha chocado cada vez que yo sé lo que tengo que hacer y no lo hago me es contado como pecado es interesante este pasaje cuando la palabra de Dios enseña que todo lo que yo sé que es bueno y no lo hago es pecado por eso la vida dice que mayor condenación hay para aquel que ya conoció es un mayor y más fuerte el castigo a ver si yo digo los mensajes que me toca administrar tiempos atrás y ahora yo siempre digo una palabra que si los amigos piensan convertirse para relajar con Dios mejor ni se convierta porque ya es sencillo el hecho de tú decir yo lo acepto y comenzar a conocer de la sagrada escritura y salir de ese contexto ya hay mayor condenación para ti porque tú sabes lo que es bueno y aún así no estás manifestando esa palabra no estás manifestando el hecho de lo que es realmente el evangelio como dice este contexto que todo lo que sabemos que es bueno y no lo desempeñamos que es para nosotros pecado pecado es como la palabra enseña que a veces lo que se ve lo que se ve con la vista aunque no sea pecado para el que lo ve se convierte ya en pecado como así le explico por ejemplo yo como ministro me ven entrando a un hotel puede ser que yo tenga un primo en ese bendito hotel y yo voy a una cabaña y yo voy a saludarlo de paso porque esa cabaña queda cerca pero ya el que me vio porque todo lo que aparece es que es pecado que es es pecado todo el que me vio y me vio entrando a esa cabaña y vio que yo duré por lo menos una hora hablando con el primo mío quizá es un suponer para que entiendan que tenemos años sin ver y me vio saliendo esa cabaña ya el varón está rompiendo entonces ya eso dice la biblia que todo lo que aparece es pecado que es pecado entonces nosotros como creyentes ojo con esto debemos saber donde nos sentamos donde instalamos una conversación o donde pisamos porque a veces por estar en un lugar que no debes estar como hijo de Dios ya eso se convierte en pecado como así porque yo no cometí ningún hecho pero la biblia dice que tenemos una nube de que de testigo entonces nosotros no podemos ya dañar a otra persona ya en el hecho de dañar a alguien se convierte en que por eso la biblia dice que si comer carne delante de tu hermano oye de comer carne no dice carne si carne esa que tu cocina pollo pollo un dominicano si comer pollo para que me entiendan delante de tu hermano el pecado no te lo comas porque si a tu hermano no le gusta el pollo el olor hay personas que dicen ay están moliendo café ya le molesta ya en el hecho si tu sigues colando tu café ya tu estas que en pecado ojo con esto ya tu estas que no repítelo ya usted esta que en pecado ese es es insignificante o sencillo se ve a la vez pero la biblia lo establece como pecado porque porque la biblia dice por cuanto todos pecaron están de que destituidos como el pecado no quita de Dios Dios no quiere enseñar todo lo que es pecado todo lo que nos desconecta a veces estamos en el servicio como creyente y el servicio esta bueno pero nosotros no sentimos poder nosotros no sentimos gloria y fue que le dijimos al niñito mira mi niño si te porta bien ahorita te compro un bolón que eso pasa en nuestras congregaciones eso pasa con muchas personas y el niño se porta bien no se mueve está con la tabla y después de la tarde no hay bolón eso es una mentira eso es una mentira entonces que es lo que se convierte en eso delante de Dios entonces lo que tratamos de hacer hoy es enseñarte a ti de parte de Dios que es pecado y que contamina la vida espiritual que es lo que nos quita de una comunión con el Espíritu porque el Espíritu Santo es alguien muy delicado entonces por cualquier cosita él se contrista se siente mal se pone triste entonces si él se pone triste nosotros no podemos operar en esa manifestación entonces pero varón yo me pasé el día bien es que en una ocasión para pasar a Daniel que yo iba a administrar en una actividad muy grande y ese día yo fui a echarle combustible al motor y me devolvieron de más y cuando yo mire y yo dije no joven no 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 que eso es yo dije no tenga su dinero le di su cuarto y me fui entonces si yo acedo sabiendo yo que me estaba devolviendo de más porque mi conciencia y mi raciocinio sabe que a mí me dieron dinero de más entonces si yo ejecuto y cojo ¿qué hace? ¿entro en qué? en un estado de pecado amén amén entonces comete una falta una falta que no solamente se manifiesta en el mundo físico sino en el mundo espiritual que es donde debemos enfatizar es donde nos daña nuestra vida espiritual entonces hoy en día en nuestras congregaciones nuestras iglesias nosotros como iglesia estamos atravesando por periodos hermanos que estamos descuidando esos periodos y esos periodos están contaminando lo que es el pueblo de Cristo ¿cómo así hermano? claro que sí si usted como siervo del Señor algo a usted no le cae bien dentro de la iglesia ojo con esto usted debe de exhortarlo decirlo hablarlo conversarlo pastor siéntese aquí usted hizo esto y esto y no me gustó pero ¿por qué debo hacerlo ángel? porque si no lo hace está en pecado está en pecado lamentablemente está en pecado entonces está desconectado de lo que la gracia de Dios Daniel fluye un poco ahí amén amén está muy buena la conversación en la prédica de pecados ocultos pero una de las cosas también que debemos de aprender es conocer es aprender cuando una persona mayormente peca ¿por qué? porque hay muchas personas que tratan de tratan de descifrar o tratan de ocultar lo que manifiestan sin tener un conocimiento pleno de lo que es la verdad de Dios si tú analizas el pecado mayormente o sea el problema no está mayormente en pecar sino en permanecer en el pecado ¿por qué? porque la Biblia enseña y la Biblia dice que todos pecamos dice que no hay justo aquí en la tierra nadie o sea todo el mundo puede pecar ahora el problema está cuando tú tratas de permanecer en un pecado si tú analizas la palabra arrepentimiento te da cuenta que la palabra arrepentimiento en el pensamiento hebraico es metanoía la palabra metanoía se puede manifestar como cambio de actitud o cambio de mentalidad o sea cuando hablamos de arrepentimiento estamos hablando de una transición estamos hablando de tu moverte de un lugar a otro te está hablando de tu moverte del pecado hacia la santidad si tú analizas nosotros debemos de reconocer que cuando una persona permanece en el pecado ese pecado no ha sido perdonado porque nosotros somos expertos en nosotros pedir perdón pero no en apartarnos del pecado la cual nosotros estamos manifestando y hay algo que todo el mundo conoce sierva si tú analizas la Biblia dice que donde no hay ley no se culpa de pecado por eso tú ves que hay muchas personas que Dios en el mundo mientras están en el mundo Dios le permite cualquier cosa quizás detiene cualquier consecuencia ¿por qué? porque cada consecuencia o sea cada pecado trae una consecuencia y hay personas que están viviendo procesos no porque esos procesos providen de parte de Dios sino porque la consecuencia del pecado que cometieron está ministrando su vida y se está manifestando entonces hay personas que en el mundo hacen de todo ellos atracan ellos 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 fuman hacen muchas cosas las cuales no vienen quizás fuerte ataque demoníaco contra ellos ¿por qué? porque porque Dios mayormente está o sea están mirando su conocimiento y hay personas que aunque están haciendo las cosas mal hay cosas que en la Biblia están que ellos no las saben ahora por eso cuando las personas vienen al Evangelio la gente entonces comienzan a leer la Biblia y reconocen que lo que estaban haciendo lo estaban haciendo mal ahí es donde su conocimiento su mente comienza a abrirse y la gente comienza a analizar que lo que estaba haciendo no era agradable delante de la presencia de Dios ahora después que usted conoce eso que ahora usted comienza a cometer el mismo pecado entonces viene consecuencia fuerte ¿por qué? porque usted está siendo consciente de lo que usted está haciendo por eso es que hay muchas personas que no salen de un proceso hay muchas personas que no salen de situaciones adversas hay muchas personas que no salen de dificultades de problemas de paradigma ¿por qué? porque la gente ha permanecido en el pecado si tú analizas cuando la Biblia enseña y hace énfasis en una palabra muy importante que dice si mi pueblo se humillare en el cual mi nombre es invocado yo descenderé yo voy a sanar su tierra o sea hay beneficios las cuales se manifiestan cuando tú aprendes a obedecer a Dios por lo tanto cuando una persona se mantiene en pecado cuando una persona mantiene sus pecados ocultos entonces viene maldición sobre esa vida muchas veces viene maldición sobre tu ciclo y hay personas que están viviendo momentos difíciles momentos amargos quizá momentos hasta de enfermedades porque hay pecado que tú comete que si tú no te arrepientes viene enfermedad sobre ti y muchas veces nos preguntamos qué es lo que está pasando y lo que está pasando es que por causa del pecado que tú pudiste manifestar entonces las maldiciones comienzan a que comienzan a manifestarse entonces queremos decirle a cada una de esas personas a la cual nos están escuchando que debes de aprender a humillarte delante de Dios humillarse delante de Dios pedir perdón no es simplemente decirle padre perdóname por el pecado que cometí no significa que tú tienes que apartarte del mismo pecado la cual tú estás cometiendo vengo a decirle a alguien y vengo a decirle que si quieres ser bendecido de parte de Dios necesita obedecer al padre si necesitas quizá dinero si necesita quizá la unción del padre si necesita los dones espirituales del Espíritu Santo necesita sacar esos pecados ocultos que están dentro de ti que es lo que no te deja avanzar y eso es lo que siempre te limita ¿sabes algo Elizabeth? Daniel decías algo acerca de residir en el pecado y lo que estamos tratando hoy es de enseñarle a la persona realmente que es porque si alguien reside en algo que desconoce hay un problema ¿no es así Elizabeth? entonces es bueno conocer conocer para no residir es como que yo me vaya vía contraria porque yo veo otros motoristas que pasen en vía contraria en esa calle pero yo no sé que un día me va a parar un amigo y me va a poner una multa pero yo no lo sabía es que siempre pasan en vía contraria y nadie dice nada incluso uno dice a veces yo he visto policías ahí y ellos pasan en vía contraria es decir es algo normal ahora ¿por qué me ponen multa? entonces las personas dirán pero yo tengo siglos en la iglesia hablando esa mentirita que ahora es pecado ahora es enseñarle que es pecado para que la gente salga de ese pecado yo siento como que Elizabeth tiene algo ahí no estoy aquí enfocada en en esa área porque para yo reconocer y no ser residente como él decía y arrepentirme necesito reconocerlo reconocer en qué saber y decir como dijo aquí en Salmo en Salmo 19 12 ¿quién podrá entender sus propios errores? sí como dijo el salmista quien podrá entenderlo o sea como yo entiendo que yo estoy mal o sea nuestra oración debe ser como la dijo el salmista y aún me recuerda Job hacía sacrificio por los pecados de los hijos sin saber si lo cometió sí óyeme eso es entonces cuando tú te vayas de rodillas no nos vayamos siempre ahora yo voy a orar yo voy a interceder amén la primera cosa es yo presentarme yo quien subirá al monte santo de Jehová pero para yo cuando tú vienes a la presencia de Dios cuando dice entrar con acción de gracia entrar en mi presencia es para buscar una limpieza yo no puedo juzgar y hacer prejuicio que es otro pecado la gente cree que no cuando tú haces prejuicio de alguien es pecado claro tú estás juzgando antes de conocer tú estás juzgando porque alguien dijo de esa persona tú estás juzgando por lo que escuchaste de otra persona y como tú decías ahorita hay personas me vino en mente cuando tú dijiste que si saludas a una persona a un primo tuyo que esté en un hotel pero hay personas que van a poner tarjeta en una banca el hermano está jugando número pero Dios la recató de jugar número pero ahora donde se pone la tarjeta de los celulares en una banca pero yo tengo libertad a libertad me llamo Dios yo no puedo estar tampoco con miedo de yo ir a poner una tarjeta en una banca porque el otro me va a juzgar y mira que el que juzga porque limpio sabe que Dios te libertó pero pásate a algún hermano de la iglesia que está débil es el que te juzga entonces eso es pecado usted no puede hacer prejuicio mejor acérquese a su hermano y pregunta hermanita ¿qué es lo que usted está haciendo? no será que usted tiene alguna debilidad amén me estaba saliendo ya de por donde iba porque Dios trae las cosas así bendito sea su nombre por el que se identifique con todo lo que estamos hablando estamos hablando esto para sanidad para que usted reconozca las mentiritas que él decía gente que te dice estoy llegando y se están bañando estoy llegando y se están bañando señores mis hermanos no sea así cuando usted también otro pecado porque inflación a la ley yo no sé ¿cómo decirlo? o faltas o pecado pero está mal delante de Dios está mal tú sabes algo que está mal cuando a ti te invitan a predicar ¿quién es el rey de reyes en el culto? a ti te invitaron a un culto ¿verdad? sí porque si tú eres el predicador tienes que llegar a la hora del mensaje ay, ay, ay o sea ¿a quién estamos poniendo en primer lugar? ¿quién es la figura aquí? o sea yo voy a la iglesia a dar un culto donde quiera que a mí me inviten yo tengo que darle culto al Señor el que me use es Dios al que yo voy a ensaltar es Dios o sea hay veces cosas que quiero que tengan ojo con esto ¿dónde tú tienes la prioridad? esas son pequeñeces fuerte, fuerte esas son pequeñeces pero damos un mal ejemplo bendito sea su nombre yo para la honra y la gloria del Señor en mi en mi iglesia hay muchos campos blancos y estamos ahí trabajando en uno cuando yo invito a una persona a predicar o alguien tiene que ir ya la actitud yo digo siempre lo he dicho desde que inicié el evangelio siempre he dicho yo conozco un hombre de Dios fuera del púlpito yo conozco un hombre de Dios cuando llega y los modales que tenga yo conozco un agente de Dios el modo que se comporte no es en un púlpito tú puedes parar paralítico tú puedes sanar los enfermos tú puedes libertar a todo el mundo en esa noche pero si cuando te bajaste de ese púlpito yo te veo una acción dijiste una mentira o me hiciste un cuento de camino cuando iba llegando y después me doy cuenta que es mentira entonces dime o sea cae o sea para mí la gente de Dios se ve en la humildad y tenemos que tener cuidado con eso porque son pequeñeces que le abren puertas a otras cosas grandes perfecto son pequeñeces y estamos en eso y no sabemos que estamos mal de hecho de hecho si tú analizas ministro hay algo y es que hay muchas personas que se preguntan por qué yo no avanzo por qué yo no he fornicado por qué yo no he adulterado y yo siempre me mantengo en la misma posición yo siempre nunca veo la bendición del Padre pero si tú analizas algo sierva el mismo Jesús en uno del tiempo la cual estuvo en su ministerio expresó una palabra y él dijo que toda persona que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón esto me da entender a mí escuché esto que hay personas hay personas que no pecan no porque no quieren pecar sino porque no encuentran con quien hacerlo o sea hay personas que no caen en fornicación no porque no quieren caer sino porque no encuentran las personas o la oportunidad de poder cometer el mismo pecado entonces ese es el problema que muchas personas tienen que ellos no cometen el adulterio pero siempre viven con su mente esclavizada cuando tú vives con tu mente esclavizada tú no le puedes dar espacio a la presencia del Padre ¿por qué? porque tu mente está ocupada con pensamientos caóticos pensamientos negativos pensamientos que no le dan el paso a que el Espíritu Santo obre en ti ministro entonces ¿cuál es el problema? el problema es que nuestra mente es lo que manifiesta la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca la gente piensa que el corazón es simplemente este órgano que bombea sangre día y noche sin embargo cuando la Biblia habla de corazón te habla de tu mente donde se asientan todos los pensamientos donde salen los malos pensamientos la fornicación el adulterio el mismo Jesús expresó una palabra y Él dijo que los malos pensamientos el adulterio la fornicación sale de donde salen de tu corazón o sea salen de tu mente nunca tú puedes cometer un pecado si primero no lo estableciste en tu mente entonces necesitamos personas que le pongan lazos que comiencen a abrir su mente y comiencen a pensar cosas positivas porque con el simple hecho de tú mirar a una persona y codiciarla ya tú adulteraste aunque no cometiste el pecado pero ya lo hiciste entonces lo que tenemos que cuidar es nuestra mente ¿por qué? porque no podemos manifestar el pecado si nosotros no cuidamos nuestra mente si nosotros tenemos el pensamiento en la mente de cometer el pecado aunque no lo sepa ya lo cometiste es muy fuerte Daniel lo que acabas de disoltar y enseñar aquellos que están en casita y es delicado a veces fuerte y a la vez duro ser cristiano no es fácil no es fácil porque el evangelio para gente fina como decía un amigo mío el vulgo el cojo de Jaina decía que el evangelio es para gente fina ahora ¿por qué? porque nosotros estamos aquí mencionando unas cuantas cosas que son pecados pero a la vez a la vez parecen sencillas pero se manifiestan claro se manifiestan en nuestro diario vivir se manifiestan en lo que somos oiga lo que dice Salmita David ¿quién podrá entender sus propios errores? líbrame de los que me son ocultos dice Salmita en el Salmos 19-12 esa parte me gustó líbrame de los que me son ocultos ahora no cualquier persona que está hablando de lo que yo le conozco David cuando le tocó reinado David dice en pecado en pecado en pecado fue concedido ¿me entiende? y en maldad fue engendrado David está hablando de su persona que sobre él su nacimiento fue totalmente de pecado los estudiosos han determinado cosas a las cuales no voy a entrar porque no es el mensaje pero David está reconociendo el lecho de como nació en pecado dice David yo nacido ahora una de las cosas que trae santificación restauración y redención es reconocer reconocer amén pero Elizabeth no podemos reconocer lo que deconocemos que está mal fuerte porque si deconocemos que está mal ángel como yo puedo reconocer por eso este este espacio vino hoy a decirte lo que es pecado y lo que no ¿por qué? porque dice la vida que por cuanto todo nos juzgará ¿quién? Dios Dios por cuanto todo Dios es el único Dios yo he escuchado gente decir de que ay Dios relaja conmigo Dios no juega hermano dice pues que por todo nos va a juzgar ¿quién? Dios sea bueno sea malo todo nos va a juzgar Dios porque dice que el sol sale para justo como para injusto entonces nosotros debemos de saber analizar escuriñar porque el pueblo perece no por otra cosa es porque le falta entonces el pueblo se ha acoplado a lo poco que conoce acerca de la sagrada escritura entonces como se ha acoplado se ha sentado a que conoce dos o tres versos pero dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guiará a toda justicia y el no enseñará las cosas que debemos saber es decir que hay cosas que tú desconoces de la Biblia que no están plasmadas en ella pero que el Espíritu de Jehová te la va a decir a veces nos paramos en un espejo nos ponemos una ropita y el Espíritu Santo dice no esa no esa no tú estás muy sexy y tú te vas así ya estás en pecado lamentablemente el caso estás en pecado porque lo divino te está corrigiendo entonces cuando tú le faltas a lo divino a Luya ya tú estás entrando en lo que es pecado incluso otro pecado sencillo que opera mucho es yo hablar una palabra de parte de Dios por ejemplo vino alguien y me comentó un chismito que eso está pasando fuerte en nuestras iglesias nosotros como iglesia estamos operando mucho en eso ¿cómo así ministro? alguien te contó la vida de fulano de petecejo y tú vas donde petecejo así me dice Jehová así me dice Jehová dice hay de aquel que tome el nombre de Dios en vano en vano entonces y tú oye a los profetas así me dice Jehová y tú y tú ay Dios mío que lloro y fue que lo escuchó o así dice Jehová cuando Jehová realmente no ha abierto su boca entonces debemos enfatizar así como iglesia incluso no leer en la palabra es pecado saber hacer lo bueno y no hacer usar Facebook de una manera no legalizada como creyente es pecado porque tiene que saber es como yo daba una conferencia era totalmente dama yo era el único caballero eso fue por Zoom y hablábamos de las redes sociales tus redes sociales inmediatamente alguien entra tiene que decir que tú eres cristiano pero hay personas que son creyentes pero sus redes son descarriados o se apartaron por un tiempo las redes sociales ellos no son en redes no son cristianos porque sus redes no proyecta entonces si no proyecta lo que tú eres eso ya es pecado hay que aguantar los comentarios que vienen después bueno bueno nada para que que se vayan de rodillas y le pregunten al Señor y revisemos cada uno de nuestras vidas porque esto que estamos predicando la palabra es una espada de doble filo va para allá pero también corta para acá amén hemos dicho las mentiritas la fornicación la masturbación decir que Dios te dijo sin Dios hablarte pero hay un punto fuerte suelta suelta eso suelta eso que dice uno de los 10 mandamientos cual es el mandamiento financiero amarás a Dios no financiero no robarás vamonos amar aquí a 3.9 el angélico mal apaga wow que con un emprestado y no pagan tranquilo dice así maldito soy con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado yo voy a repetir una pregunta que escuché que me marcó mi vida hace dos años y siempre la he cargado no por esto porque en algo que hablo con autoridad de los diezmos porque tengo testimonio que yo creo un día me van a invitar a dar los testimonios financieros aquí y yo creo que le pongan ese tema testimonio financiero para bendecir a las personas con eso escuchen ahí esto viene testimonio financiero produción escuchen esto testimonio financiero es otro tema ahora porque aquí Dios dice vosotros me habéis robado porque no diezmaba y que dice los diez mandamientos no robaras una pregunta que surgió y se quedó en el aire en una ocasión en una actividad que yo estaba que dijo si el pastor sabe que tú no estás diezmando tú tienes que estar en disciplina o no el pastor que sabe que tú no estás diezmando porque que tú no diezmas quien lo sabe el pastor y Dios porque el pastor obligado lo sabe porque hay un registro hay un orden financiero en la iglesia Lisa malo es el pastor que sabe que tú no ofrendas como evangelista y te deja ministrar no que no ofrenda porque es que no diezma no diezma es que ahí se abre un paréntesis bien grande porque entonces el pastor viene siendo si no lo yo lo veo de ese punto de vista si no lo pone administrado si no le da oportunidad entonces por mi dinero pero eso es un pecado que tú sabes que estás en pecado que si de verdad y lo digo con toda autoridad de parte de Dios todo aquel que no diezma es un ladrón la Biblia si te acusa todo aquel que no diezma es un ladrón y la Biblia dice que los ladrones no entran así que tú puedes seguir ministrando tú puedes seguir tocando tú puedes seguir cantando Dios te sigue usando pero te digo que si Cristo viene usted no está diezmando y lo digo con autoridad con la palabra porque la Biblia no miente es que eso está claro ahí estaba hablando Jehová Dios de los ejércitos que dijo vosotros me habéis robado porque no trajeron los diezmos ahí no lo está diciendo otra gente pero eso es un tema que es fuerte y no se toca y gente robando 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 y robando y eso eso también pasa mucho en los ministros profetas gloria a Dios porque porque si tú si tú analizas los ministros mayormente han tratado de ocultar sus pecados a través de un don la gente ha tratado de ocultar sus fartas a través quizá de una profecía si tú analizas el salmita David el salmita David fue un hombre ungido era un hombre que era un varón de guerra era un hombre que la cual el mismo Dios hace énfasis acerca de él y le dice que él tiene el corazón conforme a él o sea el hombre era un indial el hombre tenía conocimiento el hombre sabía sabía humillarse pero también era un hombre fornicario adúltero fue un hombre que prefirió matar a la esposa de una mujer para él quedarse con su esposa sin embargo hay ministros o hay personas que piensan que porque una persona predica bonito es que esa persona está en santidad hay personas que piensan que porque una persona es conferencista sabe dar quizá un buen mensaje sabe explicar bien las cosas a través de la sagrada escritura pero lo que no saben quizá que tiene problemas matrimoniales quizá no le da la bendición a su esposa y son cosas que mayormente la gente tratan de ocultar a través quizá de una predica y son cosas que verdaderamente están mal ¿por qué? porque la gente se ha enfocado tanto en los dones que Dios ha depositado en una persona la gente piensa que si una persona habla en lengua que si una persona predica que si una persona habla de parte de Dios es que esa persona ya tiene la salvación donde tú analizas que el mismo Jesús dice una palabra y él dice y venderán a mí y me dirán en tu nombre profetizamos y echamos fuera demonio y la Biblia dice que Jesús le dijo apaltaos de mí hacedor de maldad nunca lo conocí o sea que a pesar de que ellos profetizaban de parte de Dios a pesar de que ellos levantaban la mano los enfermos eran sanos los paralíticos se podían levantar los muertos resucitaban eran personas que no tenían una comunión directa con Dios eran unas personas que no estaban en santidad entonces hay muchas personas muchos predicadores que han confundido el pueblo ¿por qué? porque ellos tratan de ocultar sus fartas a través quizá de un don que Dios estableció sobre ellos ¿sabe algo Elizabeth? estamos llegando al final lamentablemente este programa da fuerte pero yo quiero decir algo y luego pasarle a Elizabeth así después concluimos este programa mi gente producción regálenos cinco minutos por favor y lo que quiero dejar dicho es algo que debemos hacer énfasis y es en analizar los pecados algo que está afectando mucho en nuestra congregación es que nuestra congregación tiene los pecados por el tamaño fuerte fuerte es la fornicación que la mentira que la envidia que la avaricia son pecados que están por niveles cuando en Dios dice Dios que para él todos los pecados les son iguales Dios cuenta la fornicación como la mentira pecado oiga la palabra pecado no hay otro texto entonces cuando desconocemos que todo todo eso es pecado y que si vamos y fallecemos en un dicho momento no vamos a ir para el cielo aunque le eche todas las aves como usted dice María que no sé cuál la beza pero aunque se la eche si está operando bajo un pecado de esto se va para el infierno como así Ángel Miguel explícame eso Miguel explícame eso escucha bien lo que pasa es que tenemos allá en nuestras congregaciones quizás tenemos al mentiroso quizás tenemos al fonicario quizás tenemos al adultero quizás tenemos al que invita mentiras o al que se crea la mentira o al que se crea la verdad quizás tenemos a todos y decimos este va aquí en la silla de atrás este va en la silla del lado no 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 delante de Dios toditos son pecadores iguales y toditos necesitan el arrepentimiento porque la paga del pecado es muerte entonces Dios no tiene los pecados por escalón no que si fornicaste tiene un año disciplina pero y el mentiroso y el mentiroso es lo mismo pastores evangelistas presidentes yo que soy presidente de jóvenes todos los pecados son iguales no hay unos más grandes que otros todos delante de Dios son iguales otra cosa dice siete los siete pecados que realmente en sí aborrece Dios que está en los libros de los proverbios capítulo 6 verso 16 al 19 dice siete cosas aborrece Jehová y unas y aún siete adomina su alma los ojos altivos la lengua mentirosa la mano derramadora de sangre inocente el corazón que maquina pensamiento inico los pies apresurosos para correr al mal el testigo falso que habla mentira y el que siembra dicordia entre los hermanos son cositas que la gente no lo está leyendo Elizabeth la gente están ignorando esas cosas entonces como estamos ignorando este contexto que está plasmado en la sagrada escritura y todo lo que está en la escritura es santo y es para salvación y restauración de nuestra alma entonces si obviamos lo que está pasando dentro de la escritura vamos a operar en esa palabra conocida como pecado que es hartar descomponer o desintegrar entonces vamos a estar descompuestos y desintegrados delante de la presencia de Dios Elizabeth amén amén y no hay no hay una cosa un espíritu más fuerte que destruya más que hasta una fornicación porque cualquiera puede caer no todos tienen la misma fortaleza y la iglesia está llena de enfermos para ser sanados pero no hay mayor espíritu que destruya más que el chisme entonces vamos yo quiero concluir con esta cita para darle un consejo final a todo aquel que se ha identificado con lo que hemos mencionado y dice y esta es la condenación cual es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas porque no viene a la luz para que tus obras no sean reprendidas a veces hay gente que están de lejito cuando hay un profeta que Dios les revela para que no sea reprendido lo que tiene oculto hermano venga a la luz de Cristo para que sus obras que está haciendo mal en lo oculto lo que sea sean reprendidas porque lo que queremos es llevar un mensaje de salvación todos nos queremos salvar bendito sea su nombre y concluyo más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios más el que practica la verdad amén viene a la luz hemos llegado al final de este programa es lamentablemente te invito a que te suscribas a esta plataforma le des a la campanita y comparta cada uno de nuestro contenido recuerda como yo siempre digo este programa saliendo del animato vino para quedarse hasta la próxima much que la luz se va a la luz